Abogado y periodista, el hijo de Mia Farrow y Woody Allen le dio voz a las mujeres que denunciaron por acoso a hombres poderosos del cine y la TV. Con sus investigaciones ayudó a destronar al productor de cine Harvey Weinstein y hace unos pocos meses al presidente de la cadena CBS, Les Mumbes. En ambos casos, Ronan Farrow, 31, consiguió que muchas profesionales le confesaran secretos que llevaban guardados por años y la frustración de haberse quedado relegadas en sus carreras por no haberle dicho sí a estos hombres o por haber sido violentadas por ellos. Convertido en superhéroe del movimiento. El ángel vengador, como lo han bautizado algunos medios, asegura que lo que les ofrece a las víctimas que ha entrevistado es su completa integridad para que se animen a hablar. Dice que sus entrevistadas sabían que iba a trabajar minuciosamente para esclarecer sus acusaciones y también que les iba a crear un espacio donde se sintieran seguras de poder hablar. Farrow es claramente uno de los personajes claves de este 2018 en el que, por ejemplo, la universidad que elabora el diccionario inglés Oxford acaba de elegir para representar al año la palabra «tóxico». Usada mucho, dicen, «¿Por qué especialmente dentro del movimiento?». La única cruzada que le ha salido mal a Ronan es la que lleva contra su padre Woody Allen, a quien acusa de haber abusado de su hermana Dylan cuando era chica. Ronan es el único hijo biológico de la actriz y Woody Allen, quienes adoptaron durante su relación otros dos chicos, entre ellos Dylan, quien asegura que su padre abusaba de ella en sus visitas, pero no ha conseguido que la comunidad artística tome en serio su denuncia. Los abogados de Woody dicen que Mia la debe haber manipulado para que diga eso, enojada como estaba cuando se separaron. Mia Farrow La actriz denunció a su ex Woody Allen. Foto, AP Recordemos que eso, fue porque Mia le encontró a Woody unas fotos de su hija adoptiva Sunji Previn, desnuda, entre sus pertenencias. Ese romance otoñal que empezó en escándalo terminó en casamiento, y hoy Allen y Sunji, ella tenía 22 por entonces y el 57, hoy tiene 83, siguen juntos y tienen dos hijos. Sunji, hermanastra de Ronan Farrow, y Woody Allen. Están en pareja hace 26 años. Foto, AP, Matt Siles Newsletters Clarín Ronan siempre se puso al lado de Dylan y de su madre, y sufre la frustración de por no poder conseguir que la opinión pública castigue a su padre, con el que no tiene ninguna relación desde chico. El periodista es idéntico a su madre, de una belleza angelical, rubio y de ojos azules, muchos ven en su cara la de Frank Sinatra, una expareja de Mia Farrow. Hasta Allen ha tenido que reconocer que quizás Ronan sea el hijo de Sinatra y no el suyo. Su castigo en ese caso sería el de haberle pagado la manutención durante su crianza. Frank Sinatra, expareja de Mia Farrow, algunos creen que Ronan es su hijo. Ronan Farrow ¿Se parece un poco a Sinatra? El ángel vengador, ha dedicado toda su vida a defender a su madre. En octubre, consiguió que la reclusiva Mia, 73, viaje a Beverly Hills para recibir un premio de la revista El, ovacionada por sus pares. Y su hijo la presentó hablando de una madraza que crió 14 hijos, entre biológicos y adoptados, y entre estos últimos muchos con problemas físicos y mentales. Antes de hacerla subir al escenario, recordó Ronan una anécdota de cuando tenía 10 años y quería tener una vaca en su granja. Contó que su madre le dijo que no podía permitirle que criara una vaca, porque son animales que no soportan la soledad y se enfermaría de estrés. Y que por eso le regaló dos. Punto. Esa es mi mamá, decía orgulloso el hombre que ha decidido dedicarse a darle voz a las mujeres que han sido silenciadas por hombres enfermos de poder. ¡Suscríbete al canal!